En México cerramos el ciclo epidémico del COVID-19 y transitamos hacia el estado endémico, declaró este martes Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Y tenemos que transitar ya del estado epidémico que nos mantiene con una serie de medidas especiales que afectan a múltiples aspectos del bienestar social, de las personas, de las comunidades, de los pueblos, de los países, a un estado de vivir con el virus en sus características. Este estado técnicamente le llamamos estado epidémico al estado agudo y al estado prolongado le llamamos estado endémico, es decir, ya vivir con el virus. La Organización Mundial de la Salud analiza algunos criterios y los comentamos aquí, son estos cuatro criterios que permitirían identificar la posibilidad de reconocer el fin del estado epidémico. Y vemos en corchetes en esta misma imagen cuál es la situación actual de México, que es la que acabo de comentar. Adelantó que se emitirá el nuevo lineamiento de seguridad sanitaria que integrará las medidas preventivas conforme a la realidad actual, como el uso opcional del cubrebocas, que se recomienda sobre todo en espacios cerrados con alta concentración de personas. No vamos a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas, porque nunca lo declaramos obligatorio, pero lo que sí podemos decir es, en este momento ya no es imprescindible el uso del cubrebocas. En este nuevo ciclo, la Secretaría de Salud eliminará el semáforo epidemiológico de COVID-19. El informe de la Semana Epidemiológica número 13, que va del 18 de abril al 1 de mayo, será el último que dé la Secretaría de Salud. Con base en estos criterios, aunque todavía están por formalizarse por parte de la OMS, podemos identificar que en México estamos ya cerrando el ciclo epidémico y transitando al estado endémico. Y por tanto, y esto es lo último que comento, como acaba de decir el presidente, el pulso de la salud también cambia de fase. En su momento cerramos las conferencias vespertinas como una necesidad de información diaria. Hoy estamos cerrando esta información con ciclos en la conferencia matutina. En su último anuncio, la dependencia determinó que las 32 entidades federativas del país permanecerían en semáforo verde, como resultado de la disminución sostenida de casos de COVID-19. El propio semáforo de riesgo COVID, que tradicionalmente nos sirvió de instrumento para identificar el riesgo de transmisión en las entidades federativas, ya lleva cuatro sesiones consecutivas de 15 días, en donde se mantiene en verde. La proyección que tenemos es que todavía se va a mantener en verde, seguramente por un buen tiempo. El subsecretario de prevención y promoción de la salud informó que a partir del próximo jueves, 28 de abril, la Secretaría de Salud abrirá el registro para la vacunación universal contra el COVID-19 a niños de 12 años en adelante. Actualmente, la vacunación en este segmento de edad solo estaba orientada a menores con alguna comorbilidad, como diabetes o cáncer. Erick Ortoñez, Alerta Chiapas.